Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Alphamind. Vamos a ver unos vídeos increíbles, lo que está pasando ahora mismo en el mundo y también ciertos descubrimientos de locura. Esto es lo que sería una invasión de langostas en Argentina. Como podéis ver, vamos a parar por un segundo el vídeo. Fijaros en lo que serían las langostas. Creo que esto es una nube de langostas, si no me equivoco. Están literalmente en todas partes. Es increíble, o sea, esto ya es algo tremendo. Fijaros, eh. Una invasión de langostas absolutamente impresionante. Y esto, por supuesto, muestra lo que sería el peligro de esto. Esto es lo que sería un megalítico impresionante. Como podéis ver, de unas piedras cortadas a un nivel bastante bien hecho. De una forma muy, muy recta, como podéis ver, con ventanillas y todo. O sea, esto simplemente no es una formación natural. Es un corte hecho de una forma artificial por cierta civilización que, por supuesto, ha desaparecido con el paso de los tiempos. Fijaros, esto es increíble, esto es impresionante. Y, por supuesto, tenemos un montón de rocas extrañas en todas partes del mundo con comportamientos muy raros. O, literalmente, pirámides y escalones sumergidos completamente, como puede ser el caso de Japón. Lo que sería la creación o lo que sería la formación megalítica. La ciudad completa en Japón, completamente sumergido bajo el agua. Esto ya hablamos en un vídeo reciente, hace unos cuantos meses. De cómo hay un montón de cosas extrañas por el mundo. Esto, yo no sé realmente qué es. No sé si esto es real o no. Pero parece ser como si fuera una especie de nave con humo. Y pasamos a este vídeo. Este vídeo es impresionante. Esto fue en India. Y llamaron a los policías porque esta máquina para hacer ejercicios, pues, estaba moviendo sola. Mucha gente pensó de que era un alienígena o, perdón, lo que era una fantasma. Una especie de criatura invisible. Pero, la verdad es que es nada muy diferente. Alguien había puesto muchísimo aceite o grasa aquí, en las manecillas. Individo esto con lo que sería un pequeño toque o movimiento del aire. Esto se habría movido de una forma independiente. Y aquí la gente, completamente estupefactos. Por supuesto, no sabían qué hacer. Pero, o sea, aquí están todos ahí como mirando. Oye, ¿qué hacemos aquí detrás? O sea, esto es increíble. Esto es lo que hace realmente lo que sería la constante influx de fake news que estamos recibiendo. Por supuesto, como les dije en el vídeo anterior. La gente publica en internet fake news de naves, de ovnis, de fantasmas. Y después, con cualquier evento como este, la gente ya entra en un pánico completo. Esto, una vez más, como me explico, es simplemente por efecto de las extra aceite que han puesto las manecillas. Para que se mueva de una forma mucho más rápida. Parece una broma o simplemente para que a alguien que no le gustaba como funcionaba realmente. Pero bueno, es muy interesante esto. Tenemos, una vez más, otra estructura que está literalmente hecha en piedra maciza. Por supuesto, esto simplemente no puede ser el resultado de herramientas de cobre. Porque esto tiene una edad antiquísima. Edificios, como podéis ver, casas hechas literalmente en roca maciza. Esculpadas de una forma perfecta, como podéis ver. Por lo tanto, se puede ver que esto realmente es la obra de algo mucho más avanzado. Que nos lo hacen pensar, que nos lo hacen creer. Esto es una combinación muy extraña de lucecitas en el cielo que gente pensó de que era lo que sería, pues, unos drones o algo. Yo no sé todavía qué son porque parecen ser drones. Parecen ser unos drones, pero es que son muchísimos. Se comportan de una forma muy extraña y tienen una forma, pues, un poco más redonda. Por lo tanto, yo no sé realmente qué son. Pasamos a este vídeo interesantísimo. Aquí esto es Canadá, como podéis ver. Fijaros en qué está pasando el clima. Aquí hay un punto aquí mismo donde las nubes como que evitan esto. Está casi como si hubiese una barrera. Una barrera del HAARP, por supuesto, como podéis ver. Donde evitan lo que sería esa región. Ahí fijaros. Fijaros cómo lo manipula. Esto es, por supuesto, manipulación del clima. Esto es una prueba más de que esto no es una formación natural. O sea, esto no puede ser natural, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es el uso de diferentes láseres, de diferentes tipos de, digamos, de energía que están lanzando al cielo. Y, por supuesto, están manipulando el clima. Tan obvio es que es muy obvio, pero bueno, que la gente se dé cuenta. Esto para mí es un fake, pero aún así es un vídeo muy interesante que se hace virado ahora mismo en internet también. Que esta luz que está en el cielo desaparece. Por supuesto, si vais un poquito para atrás, podéis ver cómo esto realmente es un efecto 3D. Porque cuando desaparece, es una desaparición demasiado artificial, como podéis ver. O sea, que no es... A ver si pillamos lo que sería el punto. O sea, se puede ver que realmente eso no es real. Pero sí, muy interesante la gente, como siempre, intentando crear fakes por algún motivo. Esto sí es muy real. Esto es muy interesante cómo se forma esa luz desde el cielo, como podéis ver. Que es rarísimo. Rarísimo esa formación. Que da que pensar, ¿qué es eso realmente? ¿Será un portal? ¿Será una nave? ¿Qué será realmente? Y esto, aún más, esto es increíble. Esto es una formación de una nube con un color que se forma por lo que sería la luz del sol, por supuesto. Esto es lo que sería una formación óptica de colores en el cielo, por lo que sea las partículas del agua, la condensación. Pero así es muy, muy interesante. Es casi como si fuera lo que sería un arco iris encima de una nube. O sea, esto me fascinó bastante. Y quería, por supuesto, compartirlo con todos ustedes porque ese es increíble. Me encantó mucho lo que sería esta nube. Nube de un color interesante. Ahora bien, pasamos a Egipto. Recientemente han descubierto que la gran pirámide de Giza, pues en algunos puntos, algunas piedras, ojo, 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 emanan calor. Así es. Entonces, ciertas piedras de Giza, por algún motivo, estaban emanando y están todavía emitiendo calor. Lo que se puede ver realmente, o sea, un ejemplo perfecto. La parte roja es, por supuesto, emisión de calor, ¿de acuerdo? Y esto son unas piedras que están aquí puestas, como podéis ver, y tienen una emisión de calor. Esto, por supuesto, aquí también un poco de verde. O sea, esto es mucho más frío, pero esto, por supuesto, esto indicaría algo muy importante de que muchos sabíamos. Las pirámides de Giza, en realidad, fueron puntos energéticos. Fueron torres energéticas en el pasado remoto que se usarían para conducir energía por debajo de las pirámides. Y esto es una prueba, una vez más, impactante, importante, de que estos son lo que serían los restos, los residuos de este calor de las rocas, pues se puede ver que se están manifestando todavía en la roca misma. Por supuesto, esto no puede ser cierto si esto es simplemente rocas apiladas. Según lo que será la versión oficial, por supuesto que yo, por supuesto, no me la creo, nunca me la creeré, porque es una burrada de que levantaron la piedra, pues, con esclavos, bloque por bloque. Porque esto no debería de existir. Estas lecturas de calor simplemente demuestran de que esto es simplemente el resultado, el residuo de un calor, por supuesto, con el paso del tiempo que todavía se queda en la piedra, porque esto fue lo que sería una fuente energética. Aquí se puede ver lo que se ve en la imagen perfectamente. Es obvio, o sea, esto ya es irrefutable, de que las pirámides son unas fuentes de energía, son unos conductores de energía, o hasta de comunicación, posiblemente. Pero los científicos hasta el día de hoy, por supuesto, la versión oficial siempre lo va a negar, porque si aceptan esto, tienen que aceptar de que realmente las pirámides fueron creadas antes que los egipcios, por supuesto, y entonces, pues claro está, la pregunta está en el aire, pues entonces, ¿quién las creó? Como no tienen la respuesta, prefieren vivir en la ignorancia o en la negación total, y decide que realmente los egipcios crearon estas maravillas impresionantes. Así que, por supuesto, es que fijaros que simplemente es más obvio, no puede ser. Y eso es una prueba más, o sea, ¿por qué en Egipto, en lo que serán las pirámides, en algunas pirámides, hay jeroglíficos de, digamos, vehículos modernos, de naves modernas, básicamente. Bien, pues, y este es el ascensor de Bailong en China, que es el ascensor más grande del mundo. Así es, el ascensor más grande del mundo, con una altura, creo que era de 360 metros, aproximadamente, o 370 y pico, y este ascensor es al exterior en China, es que simplemente yo me encantaría poder hacer lo que sería un viaje allí y verlo con mis propios ojos. Bien, aquí tenemos lo que sería desde la vista interior de este ascensor, la gente es maravillada, por supuesto. Yo también estaría completamente maravillado, de cristal completo, para que se pueda ver completamente de forma panorámica todo en su esplendor. Algo impresionante, realmente. Yo es que esto me encanta, yo quisiera ir ahí, por supuesto, y meterme en ese ascensor. Sé que es muy caro porque si a China ahora mismo, pues, claro, sería muy complicado, y también lo que sería con el bicho, pues, mucho menos, ¿no? Pero así es que sería un lugar turístico muy interesante para visitar en este parque natural. Y estos son lo que serían, pues, pequeños bebés de culebra, así es, de pequeños bebés de culebra, tienen esa forma verdosa que pueden crecer hasta los 2 metros, ¿de acuerdo? No son venenosos, muy interesante, pero su saliva es ácida y tóxica. Aún así, fijaros cómo los bebés de culebra son muy, muy tranquilos, no son violentos para nada, y son muy interesantes, esto es increíble, su forma y, por supuesto, su comportamiento, muy interesante. Bien, y esto es, curiosamente, una ventana-balcón. Esto quería compartirlo porque me pareció muy curioso. Esto es una tecnología muy interesante, donde la persona, pues, abre la ventana y se monta un balcón de una forma indirecta. Como podéis ver, eso es increíble, o sea, que realmente la gente que no tiene balcón se puede instalar su propio balcón, pero claro, lo que pasa es que ¿qué es el problema del coste? El coste de esto es de alrededor de 5.000 dólares, ¿de acuerdo? O sea, es un coste muy, muy grande, pero aún así, esta tecnología, pues, es muy interesante. Como podéis ver, se abre desde dentro y ya te puedes subir para arriba y, por supuesto, pues, simplemente disfrutar lo que sería una gran vista fuera con el balcón. Como podéis ver, es impresionante. Realmente, yo me encantaría tener estos balconcitos que se pueden abrir desde lo que sería mi habitación para seguirme para afuera cuando yo quisiera. Realmente, pero lo que será el coste es un coste bastante alto. Y bien, pues, nada más, aquí terminamos este programa de Alpha Mind. Espero que esto os haya gustado, como siempre, que ya hayáis visto, pues, cosas interesantes, curiosas, increíbles, por supuesto. Y también lo hemos visto y lo hemos entendido de que las grandes pirámides, por ejemplo, son un misterio todavía mucho más profundo de lo que nos quieren hacer pensar. Y todavía hay muchos secretos que descubrir de este lugar impresionante, mágico, misterioso y, al mismo tiempo, absolutamente impresionante. Bien, pues, nada más. Nos vemos, por supuesto, en los próximos días de Alpha Mind. Hasta pronto. Hasta pronto.